Hicimos la remodelación de los dos locales, nos quedó una cantidad de mobiliario importante que, bueno, estábamos entre la disyuntiva entre venderlo, me comuniqué con Pancho Caspe y pudimos un poco hacernos eco de la necesidad, que son muchas, entonces, bueno, tomamos la decisión un poco como empresa local que nos sentimos, y yo como dueño de los locales, de hacer esas donaciones. Diego, ¿qué elementos hay? Bueno, teníamos mesas, sillas, todo lo que era el mobiliario de los locales antes de la remodelación, y después, bueno, había algunas luminarias, algunas puertas, algunas ventanas, así que, bueno, como sabemos que las necesidades son varias y son muchas, sabíamos que seguramente le íbamos a encontrar ubicación, tenemos muchas cosas más todavía, que estamos haciendo un programa con Pancho un poco progresivo como para ir entregando a todos los lugares que vayan necesitando, pero bueno, para nosotros es una satisfacción y una alegría poder devolver un poco a la comunidad lo que la comunidad nos da cada día cuando nos viene a visitar. Seguro. Pancho, ¿para quién es, o para qué instituciones van a ir todos? Van a ser, casi vamos a llegar a 10 instituciones, hoy arrancamos con la Sociedad de Fomento del Barrio Ferro, que ya ellos van a llevar luminarias, pues están remodelando y haciendo la nueva, y después hoy está también un merendero, comedor, que se llama Puro Corazón, que se van a llevar las mesas de la silla porque arrancaron hace poquito, logramos cerrarlo e ir cerrándolo y ahora ya le llevamos el mobiliario que justo nos dona McDonnell y Diego como para completar y que ya un lugar donde atienden casi 70 chicos tengan donde sentarse, están más cómodos, así que después vamos a seguir por la Sociedad de Fomento del Barrio Thompson, un merendero de Venezuela y ya talleres, así que la idea es llegar a 10 instituciones y cada uno a su necesidad, algunos están en plena construcción y la terminación con algunos inmuebles porque hay hasta puertas de calidad altísima y luminarias y mesas y sillas, así que muy contento porque esta unión entre el Estado y algún privado siempre es bienvenido porque, como te digo, llegar a 10 instituciones a esta altura del año para nosotros es súper importante.